El momento si quieren yo les enseño todo el talento Nadie puede hacer lo que hago el momento En el futuro la gente hace un monumento Mira pides una cerveza No te puedes parar por mismo No puedes hacerlo con el agorismo Ni con el sonido de tu tu mismo No puedes hacerlo tu No puedes pararte por un Red Bull No puedes hacerlo en el cristal Porque si quieres yo soy mejor que tu Aunque yo No te estoy bajando en este momento Yo te estoy diciendo las cosas que están pensando Yo te estoy diciendo lo que yo te estoy matando En este ritmo yo me estoy Elevando Tu no sabes lo que estás pensando Yo te estoy matando en este momento Yo estoy aquí Con mis amigos Porque yo estoy tomando Una cerveza porque yo Rapeo lento Tu no sabes lo que estoy intentando En este momento Sigo ratando, rimando En este ritmo no estoy contento Toma mi consejo porque tu no sabes lo que están pensando Este güey está saliendo del baño Porque no sabe lo que está pensando No tiene lo que está comprendiendo Yo lo sigo tirando Porque tengo un nivel muy elevado Porque sale con su gorrita de pinche jotito Y dice heredero Lo que no tiene nada ¿Cómo sigues tú? ¿Cómo sigues tú? Rapea ¿Entiendes la palabra? Lo que estoy diciendo Empiezas tú Empiezas tú ¿Vas a seguir si no sigo yo? El rap Yo me voy ¿Entendiendo? Sigo tirando Porque soy El mejor ¿Cómo entiendes? Este es el peor ¿Cómo sabes? No se va a empezar Dime nada más Cuando tú Eres el mejor Mírate Mírate Porque tú Pienes que Eres el mejor Sigues tú Lo next ¿Tienes que eres el mejor? Pero el mejor Te va a humillar Necesito que Tomas Un chat Para Agarrar La Ok Necesitas un chat Para respetar Para respetar Mira mi amigo No puedes hacer Lo que yo hago Aquí justo en este rap Mira mi amigo Te quedas pensando Que es lo que vas a decir En el momento Pero no puedes hacer Lo que yo hago Porque te falta Estilo y talento No te falta ni rapear No puedes hacer nada Todo haces más mal Todo lo haces muy mal No puedes hacer nada Muy bien Estás mal Eres el más malo de acá Este rapero También está acá Mira yo soy un soldado A pecho a tierra Disparo mi acá Entiendes lo que pasa En el momento Si quieres Disparo Yo nunca arrepiento Yo si quieres Yo te enseño Como puedo ser el mejor Y yo nunca lo miento Nah Ahora te enseño mi mente Y si quieres Yo me vuelvo aquí demente La gente me mira Yo soy aquí frecuente Como yo puedo ser demente Nah Este rapero Dice que es el mejor Pero para mi no lo sos Porque la verdad Pareces un niño pequeño Pero la verdad Porque eres pecoz Eres pecoz La verdad No tiene ese estilo La verdad Eres solo un pendejo Mira si quieres Yo te puedo enseñar Mira Es un pendejo Ok Yo voy a ser un En este nivel Tú no sabes lo que vas a hacer Tú solo sabes tomar Tú no sabes lo que voy a hacer Pero tirándome en este nivel Yo te estoy matando Para que no tienes fluidez Ey Tú solo sabes tomar Ey Yo solo sé jugar Ey Yo no soy como Messi Pero soy Neymar Porque sé cómo tirarme En este nivel Ey Tú no sabes cómo voy a ser Ey Yo se mete un gol Te dejo embarazada Porque no sabes lo que hacer Ey Estoy bajando en este nivel Y yo sigo rapeando Porque yo sé cómo hacer Ey 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 Si eres tú My friend Tú quieres llegar a mi nivel Pero tú estás bien abajo Tú me estás criticando Que yo no tomo Y no aguanto Pero tú no sabes Que yo tomo los shots Y en los shots Yo me voy pa' arriba Y tú estás bien abajo Ey Ey Yo Que estoy abajo Dices es un río Mira estoy encima Hace muy frío Estoy en la cima Hace mucho frío ¿Por qué? Porque nunca llegas allá Nunca llegas a la cima Porque yo estoy arriba En nuestra rima Porque puedo enseñarte Todas las rimas Como puedo hacerlo En sonido a mi niña Nah Él te dice que perezo lo toco Mal Calo mi amigo Puedes tomar toda la leche Que yo te tiro Porque solo eres un frío No puedes hacer ya nada Nada Nah Eres muy malo Dices que nunca llegó a tu nivel Pero porque la verdad No Nah Nunca voy a llegar Estarás allá Porque estás muy abajo Yo soy en la cima Estoy en el frío Donde nunca vas a llegar Muy negra Me cae Dice a mí Dice a mí que es un frío Para mí da mucho riso Tú no sabes lo que yo hago En este nivel Yo no estoy mintiendo muy duro Yo no soy Anuel Pero ve Yo quiero conseguir Como una carro G G G Pero yo Estoy elevando En este ritmo Yo lo estoy matando Tú no sabes Lo que está pasando Yo te estoy matando En este flow Ya yo te estoy humillando La turquita Se me está Elevando Cuando que está ahí Como un güey Porque no Quieres elevar Conmigo Con esta camisa Me está elevando Yo me estoy animando Porque yo te estoy matando En este flow Yo me estoy elevando Y este nivel Lo que yo estoy mostrando Yo sigo tirando Luego sigues tú Matando la pista Luego reviéntalo Con esta pista Yo no sé Por qué hablan Si tú y tú Están copiando A los que me copian Sigue ¿Vas a seguir tú? ¿O qué? Sigue Cállate, cállate Cállate Y ahora yo Ahora yo sigo No vayas a hablar Mientras que estoy rimando Porque la verdad Me pongo agresivo No vayas a hablar Mientras que estoy hablando Porque si no te vamos a matar Tengo los cartuchos Si no tengo miedo Con las armas a disparar Y tú dices Que yo no sé cómo O tú Mira yo sé cómo es una Puedo matarte Si quieres Yo te enseño Cómo yo puedo llegar A la una Ya la verdad Que tú duermes en cama Mientras que me yo domino La NASA No puedes hacer loquillo Mientras que yo te mató Mientras que yo te mató Ya mi nana Tú puedes hablar 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 Pero no haces Ni nada Como muchos raperos Hacen Hacen Hablan Hablan Y él No hace Nada Ok Me dice que muchos raperos No hablan Pero tú no me lavas De nada Yo te estoy diciendo Las cosas muy en claro Yo estoy aquí Con mis amigos Estoy rapeando Mamo en esta rima Yo te estoy elevando Tú no me Dices nada Tú te estás Vistiendo Como un payaso De negro Y no me Dices nada Estoy en rojo Porque yo Soy como un rojo Porque yo Soy de Barcelona Yo no soy Messi Pero yo te meto Un gol Porque sigo Creciendo Me Sigo Elevando Una chela Me estoy tomando Porque yo Soy el mero Contrabando Porque yo Te estoy matando Y este ritmo Yo te estoy Elevando Tú me Miras Porque tú No tienes Flow No tienes Rimas Para competir Con este flow Yo te estoy Matando Tú te ríes Porque no Tienes nada Que decirme Papi Dime Lo que estás Pensando En tu mente Tú no estás Diciendo Nada Papi Hey Hey Este papi Díselo Sigues tú Sigues tú Rimando Sigues tú Claro Claro Dices que ahora Tú estás Matando Eres Messi Claro Que sí Porque Estás Sobrevalorado Estás Sobrevalorado Ah Sobrevalorado Who's there Sobrevalorado Sobrevalorado Gracias.